Pronóstico del tiempo proporcionado por la Dirección de Meteorología. Para el norte de la región occidental se espera un día caluroso con vientos variables. Las máximas llegarían a los 37 grados. Para el centro y sur de la región occidental se espera un día caluroso con vientos variables y máximas que llegarían a los 36 grados. Para el norte de la región oriental se espera un día caluroso con vientos variables y máximas de 37 grados. Para el centro, sur y este de la región oriental se espera un día cálido a caluroso con vientos variables y máximas que alcanzarían los 38 grados. Para Asunción se espera un día cálido a caluroso con vientos variables. La máxima llegaría a los 36 grados. El pronóstico extendido para Asunción anticipa un lunes con clima caluroso y vientos variables, máxima de 36 y mínima de 20 grados. Para el martes se espera un día caluroso con vientos variables, máxima 37, mínima 21 grados. Mientras que para el miércoles también se esperan las mismas condiciones climáticas, máxima 37, mínima 21 grados.